Bueno, pues empezamos el Vaya Movidón fresquito. Álex Gómez, muy buenas noches. Buenas noches, María. Fresquito, fresquito. Vemos ya con la melena mojada. Cada vez más fresquito para ti, ¿eh? Cada vez más fresquito, sí. Que te nos vas de vacaciones y no tendremos a Álex la semana que viene. Bueno, pero volveré, volveré. Nada, fresquito, como tú bien dices, hoy hemos hecho en Vaya Movidón un monográfico de Carmen Martínez. Carmen Martínez en las fiestas de Baladre. Que, para quien no lo conozca, es un barrio de Puerto de Sagunto. Bueno, vamos a comenzar porque aquí hay mucha chicha. Carmen Martínez se fue a hacer un reportaje al corazón del barrio de Baladre, que no tiene desperdicio alguno. Y vamos a ver, María, durante estos 10 minutos de la sección, vídeos que, como te digo, es que no tienen desperdicio. ¿Te has firmado antes algún contratito con ella? Sí, no sé. No sé, porque yo tengo el tenido que hoy vamos a la yugular. Ella no estaba muy de acuerdo, pero yo le dije, Carmen, tengo que hacer la sección y aquí hay mucha chicha. Y cuando hay chicha, hay que ponerla en la... Hay que echar toda la chicha al asador. Así es que nada. De todos modos, el tema no va con ella. Va más con la gente que participa en la fiesta. Vamos al primer vídeo, María. Ya sabes que para hacer, tú mejor que nadie, que vas a hacer reportajes a la calle también, como todos nosotros, hay que hacer a veces, pues en las fiestas, pues preguntas que dices, bueno, qué pregunto, qué no pregunto. En este caso, nuestra compañera sabía lo que estaba preguntando. O sea, no son preguntas tontas, no. Nuestra compañera está haciendo unas preguntas que corresponden a una respuesta que ella quiere que le hagan. Pero el entrevistado no se pispa y al final acaba agobiando al entrevistado. Bueno, pues vamos a ver, porque yo creo que mejor que nos lo expliques tú que lo veamos, porque es un poco complicado. Vamos a ver el vídeo. Dentro vídeo. ¡Vaya movidón! ¡Vaya movidón! ¡No lo paso, pipa! Bueno, ¿y cuántos puñados echas por minuto? Ay, hija mía, yo no lo cuento. ¿Y cuántas cajas giráis de confetis? Eh, no lo sé, no los he contado. ¡Hala! ¡Viva Varal! Bueno, ahí tenemos a Carmen. Vamos a ver, vamos a analizar a Alex, porque normalmente estas preguntas son un tanto extrañas. Ah, claro. La chica diría, pero que me está preguntando cuántos puñados tiro por minuto, pero ¿esto qué quiere decir? Diría, 10, 15, yo qué sé. Vamos a ver, lo que quería era que le contestara mucho, mucho, mucho. Te lo estaba poniendo fácil. Es que nuestra compañera... No, es cierto, Marian. Se lo estaba poniendo fácil. Lo que pasa es que la otra estaba un poco nerviosa, porque las cámaras en Baladre no es que pasen mucho por allí, porque es un barrio, pues, es tranquilo. Pero bueno, no ha habido conexión entre entrevistado y entrevistadora. Ningún tipo de conexión. Pero es que Carmen iba un poco de matemática en este reportaje. ¿Cuántos puñados tiras al minuto? ¿Cuántas cajas has comprado de confeti? La señora... ¿Cuántos tomates se tiran? Pues no, Carmen, no. Que no le salió bien la jugada. Por eso mismo aquí Carmen se cabreó y dijo, esto no puede ser. Y se acercó al siguiente entrevistado como si llevara una navaja en la mano, pero con el micro. Y ella ya en posición así un poco como erguida, mentira, erguida, encorvada, se acercó a una mujer vestida en pijama y vean, vean lo que pasó. Vaya movidón. Vaya movidón. Esa señora que le con pijama me hace... ¿Y a qué? ¿Y a qué? ¿Y a qué? Sí, mujer. Sí, mujer. No, yo no. Bueno, es que de verdad, de verdad, de verdad. La voz de la vida. Y la mujer, ella vestida de pijama, que no, que no, que me vea que se la transformaba. Carmen Martínez, qué agresividad cuando una va a hacer los reportajes. Primero con la calculadora en el cuello, después con el cuchillo en la mano, no puede ser. Bueno, pues ahora el siguiente vídeo, ojo, tela marinera, porque yo estoy tranquilamente en mi ordenador, escuchando la entrevista de un señor que va con un carrito y que resulta que lleva bebida y tal, y cuando me escucho lo que Karen me dice por esa boquita de piñón que ella tiene, me quedo a cuadros. ¿No le preguntará por los litros que lleva dentro y cómo se ha hecho el calismocho y estas cosas? Bueno, vamos a ver. Eso. ¡Vaya movidón! ¡Vaya movidón! ¿Cuál es el nombre y apellido mientras te peinas? Luis Arroyo. Bueno, Luis, aquí un basurero, pero este basurero no llevaba basura, ¿no? ¿Qué lleva? Coca-Cola, para refrescarnos un poco, porque hace... Bueno, dime tu nombre mientras te peinas. ¿Eso qué quiere decir? Yo dije, pero bueno, Carmen, ¿qué te pasaba? No lo sé. Vamos a ver, pues resulta que yo le pedí explicaciones. La vi en la reacción y dije, pero Carmen, ¿cómo tienes la jeta de decirle al entrevistado? Que estaba calvo. Dime tu nombre mientras te peinas. Y es que me dice ella, no, perdona, es que él gastó la broma antes, el cámara se puso a grabar después, yo continué la broma y dije, ah, frenemos. Vale, vale, o sea que... Ya estaba yo ahí criticando a Carmen. Es de estas personas que se ríen de uno mismo, ¿verdad? Sí, entonces ella le continuó la broma, lo que pasa es que no estaba grabado. Claro, esto está un poco fuera de contexto y visto así parece que nuestra compañera Carmen vaya a la yugular. Pues no. Pero yo les puedo decir que es muy buena chica. Por eso mismo. No hay ninguna mala intención. Por eso mismo. Entonces... De todas maneras yo la he visto un poco agresiva en estos reportajes, no sé lo que le pasaría. No lo sé, ya se lo preguntaremos. Bueno, pues entre tanta gente, unos vestidos con pijama, otros con el carrito, pitos y flautas, pues Carmen se encontró con varios personajes disfrazados. Y pues unos disfraces, pues un tanto curiosos. Ella preguntaba, pero ¿por qué te disfrazas de eso? Es que baladres, es que vayan a las fiestas de baladres el próximo año. Vean esta gente disfrazada. ¡Vaya movidón! ¡Vaya movidón! No es por nada, pero yo creo que vais disfrazados de mujeres. No, ¿qué va? Somos transexuales. ¿Y cómo se os ha ocurrido disfrazados de transexuales? Porque la crisis aprieta y hay que disfrazarse de algo. También hay que ganarse la vida de alguna manera, ¿no? Hombre, también, muy claro. Oye, ¿y por qué vais con un pijama y con zapatillas y por casa y todo? Tengo un secreto, es que no tengo ni puta idea. Me lo han dado el mismo puesto. Divertidnos mucho, dormid poco y al jefe que me dejó el pijama. El jefe está esperando para trabajar. Que ha cogido lo mejor de cada caso, ¿no? Es que nos hemos quedado los dos, porque yo con los pitos tampoco he podido entender muy bien. Es que hay unas palabras sucias y esto no se puede. Pero la gente tiene la boca muy suelta. Muy suelta. Pero hay que entender que es la cabalgata de baladre, que estamos en baladre, que ya has visto los cubos de basura para que sirven. Entonces, claro, la gente, pues, como que están fuera de sí, ya un poquito. Pues para que veas, si tú ves que aquí estaba todo el mundo fuera de sí, también había su glamour. El glamour corría por las calles de baladre de Puerto de Sagunto. Y tú dirás, ¿dónde estaba el glamour? Pues no sé. Hombre, las fiestas de baladre son muy famosas. Te digo por qué, porque la gente se lo pasa bomba. Bueno. Vamos, no hay límites. Pues agárrate. Carmen de repente se ve una carroza con caballos. Con caballos, el tío allí que iba, bueno, no es tanto, no es tanto, no es tanto. Era un, pues nada, un caballito, un pequeño pony con su carrocilla y el hombre que iba arriba. Pero bueno, yo lo estaba maquillando un poco. Y no me extrañaría nada que nuestra compañera Carmen, que es atrevida como la que más, se quisiera subir al caballito o al carro. Es que resulta que encima del carro había dos señores que son como sus príncipes azules. Ellos lo daban todo. Y entonces Carmen era como que tenía un poco de pudor. Y ella ahí dijo, ay, qué guay montar en el caballo, por decirlo, y montar en el carro, por decirlo, y de repente, ay, pues sube. Y ella, ay, la coaccionaron. Se vieron. Vean lo que pasó.